Espíritu de Dios Él es el Espíritu de Dios Él es el Espíritu de Dios Él es el Espíritu de Dios Lléname el ser Lléname, lléname, lléname de tu presente Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname, lléname todo el nombre, lléname, lléname de tu amor. Sí señor amor, lléname de tu amor El fin de Dios El fin de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser El fin de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi alma Llena mi alma De tu presencia Llena mi alma De tu poder Llena mi alma De tu amor Llena mi alma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!